Luz que apareció Pintando el cielo de azul También el mar Que en vientos me lleva hacia el sur Donde anidé Libando las mieles de una flor Cantando atardecer Soltando ese color Mi mando te mujer Hoy vuelvo Vos Oigo la voz Que canta Que dice La voz Hace vibrar A todo el que habita Este sur Donde anidas Libando Las mieles de una flor Cantas atardecer Soltando ese color Mi mando te mujer Hoy vuelvo A Vuelvo a abrir los ojos A mirar al cielo La poesía es caricia Caricias en tu pelo La poesía es caricia La poesía es caricia, la poesía es caricia. La poesía es caricia, la poesía es caricia. La poesía es caricia para el corazón.